Con 61 personas se integrará la Aveduría Ciudadana para la recepción de postulaciones, verificación de requisitos e impugnación de las candidaturas para el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Así lo aprobó el Pleno del CNE este 25 de mayo. La capacitación para quienes integren la Aveduría se realizará del 29 al 31 de mayo. Paralelamente, el Pleno del CNE aprobó el informe para la entrega del Fondo Partidario Permanente 2021 a siete organizaciones políticas de ámbito de acción nacional. Consejo Nacional Electoral. Elecciones seccionales y del CPCCS 2023. La democracia está en ti.